Oh, no, 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 claro que no, mi amor, nunca, nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando, cuando tuve que aromar un bote de leche, para poder alimentarte, ay mamá, todo va a salir bien, ya lo verás, eso es lo que más deseo, ya verás que todo va a salir bien, porque mira, yo tengo un choro de canes de que ahora regrese, y que me quede cuenta que ya ha obtenido la chamba, ay mi amor, por cierto, ya tenemos que empezar a comprar las cositas del bebé, bueno, los biberones, los pañales, la ropita, y todo lo de la caracita, ay si, ay mamá, ojalá que cuando yo regrese, me cuente que ya ha obtenido una chamba, Ay, de verdad que yo me pido a Dios que haya tenido suerte Si ese odioso de tu teléfono no nos hubiera corrido que el bibero, mira mamá, Raúl y yo ya estaríamos casados, y hace tiempo que hubiéramos reunido a la lana para la bota Ay, Lucía, pero la verdad es que era lógico que Telfina los botara, ella se las tenía jurada, además, me enteré que te la habías enfrentado a ella en el hospital cuando su marido estuvo grave Ay, si, ya sé, me la puse el bringo, ay mamá, es que Telfina los pecanija, ni siquiera cuidaba de su marido cuando estaba enferma en el hospital ¿Cuántas veces te voy a decir, mi amor, que en la vida uno se tiene que quedar callado? Tienes razón, mamita, de haber hecho pico de cera y hubiera contado todo lo que ella me decía, ahora yo y Raúl ya tendríamos nuestro departamentito, estaríamos casados, preparando las cosas para nuestro bebido y todo Ay, mi amor, me duele mucho oírte hablar así, ver que no has podido lograr tus sueños Ay, mamita, es que mi hijita va a nacer, y yo ni siquiera no tengo nada que ofrecerle, ni siquiera un papá Un padre sí tiene Pero es como si no lo tuviera, mamá, pero hoy ya ni siquiera nos hemos podido casar Bueno, mi amor, ¿qué voy a hacer para estar rompida en el cuarto? No se me va a echar un carro a manchar Ay, viejecita, ¿tú qué eres tan buena? Por favor, haz el mirado de que Raúl y yo nos podemos casar ya de una vez Por favor, sí, ayúdame a encontrar la chamba, yo sé que a mí nadie me quiere dar empleo por mi embarazo Pero ahora, ¿por qué no? Ay, virgencita, yo no quiero que mi hijo nazca sin un padre Ayúdame, por favor, no quiero Ayúdame, por favor Ayúdame Ayúdame, por favor, sí, ayúdame, por favor, ya está perdido Gracias.